¿Qué es la presidencia del Senado? Fue mi primer involucramiento en la búsqueda de aprobar el Tratado de Libre Comercio con Corea. Eso me llevó, incluso a visitar Corea en el año 2002, porque había ciertas dificultades en la aprobación, no de parte de Chile, sino que más bien en Corea misma, donde había sectores, sobre todo los sectores campesinos, agricultores, que se oponían sin una motivación concreta, pero sí por un problema, nosotros se sentían afectados, potencialmente afectados por el Tratado. Y eso me llevó, no sé, a hacer una visita a Corea y también a Japón, que también ahí empezamos a tramitar los Tratados de Libre Comercio. Y nos pusimos de acuerdo allá, me acuerdo, con el presidente del Parlamento Coreano, de la manera de darle un tratamiento, porque ellos también estaban interesados en salir adelante. Y ahí hubo una relación muy estrecha, porque logramos la aprobación del Tratado. Y después, con la visita que tuvo, no sé, el presidente Lago, y con el presidente de Sur Corea, se acordó formar estas sociedades, una en Corea y otra en Chile, que se llama Chile-Corea, Corea-Chile, como pari-paso en ambos países. Y ahí se tomó, se planteó mi nombre, como para presidir esta comisión. Y esa es la razón por la cual yo estoy presidiendo la Comisión Chile-Corea desde ese tiempo. Luego, cuando dejé de ser ministro del Interior, del gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno coreano se me acercó para pedirme que yo asumiera el cargo de cónsul honorario. Y quiero pedirme una designación honorífica, pero también con cierta representación, lo cual también lo asumí como tal, y ejercí el cargo cónsul hasta el momento que fui elegido senador, o sea, por más de tres años. Por lo tanto, eso también me llevó a tener un contacto muy directo, no solo con la embajada aquí, sino también con el gobierno coreano, con la cancillería coreana, y con el mundo, con todas las delegaciones, y toda la gente de Corea aquí en Chile. Las relaciones con Corea son bastante fluidas, estrechas, por lo más no hay ninguna causal de conflicto, a pesar de la distancia, a pesar de la diferencia cultural que tenemos, a pesar del idioma, sin embargo se facilita eso porque los coreanos hablan mucho inglés, y eso nos facilita por lo más el entendimiento con nosotros mismos. Y además, ¿no es cierto?, creo que se ha ido, no solo ya en el ámbito del comercio, donde ya casi más que quintuplicamos el comercio, y eso sigue en crecimiento, sino que también ha sido, mentira, una relación con Corea muy leal en el ámbito bilateral y multilateral. En el ámbito bilateral, desde la fundación de las relaciones, desde los años 60 hasta la fecha, Chile siempre ha apoyado a Corea del Sur. Salvo en un periodo, ¿no es cierto?, que hubo una relación con Corea del Norte, que fue muy breve, pero en general nosotros hemos sido siempre socios y aliados políticamente en el ámbito bilateral, como también en el multilateral con Corea. Hemos apoyado y creo que hay que seguir apoyando a Corea del Sur, como nuestro aliado en esa área. Y eso nos ha ayudado mucho, porque yo creo que también nos ha abierto, también no solo hacia Corea del Sur, sino que se alace hacia su conjunto. Y yo creo que las visitas, tanto de los presidentes de Corea, como los presidentes de Chile han ido todo, desde el año de la apertura de la democracia. Y ahora, no es cierto, precisamente va a venir el presidente de Corea del Sur, que había suspendido una visita que iba a ser el año anterior, que hubo un problema en relación con, interno allá con Corea, que no le permitió, solo llegó hasta Lima. Del orden de 3.000, 4.000, ha ido cada vez aumentando la posibilidad de entendimiento cultural. Además, no es cierto, la Embajada de Corea ha hecho todo un esfuerzo de traer hacia Chile expresiones de orden cultural coreana, que han tenido bastante buen éxito. Y eso sucede todos los años. Y yo creo que ese es un tema que al principio se veía muy complejo, muy difícil, tanto por la distancia como también por las diferencias. Pero yo creo que eso ha ido cada vez haciéndose más fácil. Creo que aún tenemos que hacer mucho más esfuerzo, sobre todo en el ámbito académico. Yo creo que deberíamos tener más intercambios en el ámbito universitario. Si bien hay algún intercambio de becas, deberíamos aumentar. Y creo que también en ese sector privado debería participar. Puesto que el sector privado, no es cierto, íbamos a hacer este año una gira, a la final del año pasado, una gira con el mundo digital. Íbamos a hacer una gira con el mundo empresarial y el mundo más hacia Corea. Yo creo que Chile también debería fomentar, y el mundo empresarial, sobre todo. Y el mundo de la cultura y de las universidades, debiéramos estrechar más las relaciones con Corea. Ahí hay un ámbito muy amplio todavía para poder crecer. Bueno, aquí era la primera vez que era la autoridad desde el Estado de Chile de más alto rango que iba. Y precisamente yo creo que eso hizo, no es cierto, que también la recepción fuera de muy alto nivel. Y fue, no es cierto, tanto con el presidente como con el parlamento, como con todo el mundo cultural e incluso empresarial y gremial. Y además me tocó la ocasión, no es cierto, de recibir a la Esmeralda, en Pondum, cerca de Seúl. Y donde, no es cierto, también tuve la ocasión de tener un encuentro con las máximas autoridades coreanas. Y yo creo que esa fue la razón, que era la primera vez que se hacía una visita a ese nivel. Después yo concurrí a otra visita más, pero ya la hice en el ámbito privado. Que me invitó, no es cierto, el presidente de la KIA, de la Hyundai, el señor Monk. En el fondo, con el objeto de agradecernos, una gestión que yo había hecho, porque permitimos, no es cierto, que pudiera aprobarse en París la realización de una feria internacional que se va a hacer ahora, en el 2012, creo que en los próximos días. donde, por desgracia, Chile no va a asistir. Yo creo que se ha cometido un error. Deberíamos haber tenido presencia. Si bien tuvimos presencia en la feria de Shanghái, deberíamos haberla tenido también en esta feria que se va a realizar en Corea. Bueno, pero eso también me significó tener un nuevo contacto. Y además hemos mantenido un permanente contacto con mi homónimo en Corea, el señor Park, que es el presidente de la Sociedad Chile, Corea-Chile, en Seúl. Y él ha viajado también a Chile en varias oportunidades. Además, él tiene inversiones en Chile, en Temuco. Y por eso que te digo, creo que esa es la razón por la cual tuvimos buena recepción. Yo me propondría una sola cosa importante. Hay muchas. Hay que seguir trabajando en la misma línea en la que estamos. Pero yo estaría trabajando ya en un tratado libre de comercio de segunda generación. Yo creo que lo que hemos ya avanzado tiene la suficiente experiencia en los periodos de tiempo, más allá de cinco años, más de cinco años, en el sentido, ¿no es cierto?, de que nos permite ya avanzar para ver cuáles son los flancos en los cuales podemos meterte o cerrar huecos o espacios que no deberíamos tener. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar más en el tema de los servicios, tenemos que avanzar más en la degrabación, acelerar muchas veces la degrabación de algún tipo de importancia. Porque ya además incluso yo creo que se pasó un poco el, yo diría, el temor que existía, sobre todo de parte de Corea, de los agricultores coreanos, sobre la competencia leal que podrían tener los productos chilenos. Yo creo que todo eso puede ayudar a buscar lo que yo llamaría un tratado de segunda generación.